En una ofensión militar efectuada por el Comando Conjunto del Pacífico cerca al municipio de López de Micá y el departamento del Cauca, fue herido un guerrillero del 30-30 de las FARC y dos más fueron capturados. Al ingreso de las tropas al área del Trapiche en el sector de López de Micá y Cauca y límites con Valle, fueron recibidas con disparos por presuntos integrantes del Frente 30 de las FARC, aseguró el general Justo Eliseo Peña, comandante del Comando Conjunto del Pacífico, quien dijo además que en los enfrentamientos un subversivo resultó herido y fue atendido por el personal médico de la Armada. Ya fue enviado al centro asistencial, los capturados están a cargo de la autoridad competente, también seis capturados más que se han presentado en las últimas horas por parte de la Armada, de integrantes de los grupos de narcotráficos al servicio de los bandidos de las FARC. El oficial explicó que los hechos se presentaron cuando las tropas desarrollaban acciones en los límites de Valle y Cauca, donde fueron halladas dos cocinas para la fabricación de cocaína, allí fueron capturados los tres subversivos, entre los que se encuentra el herido. Ahora tenemos estas capturas y un combate con un herido, es un golpe contundente de esa cuadrilla, una cuadrilla que día a día está perdiendo sus efectivos y que día a día comete más arbitrariedades con la población y la población ya no quiere saber nada de esos grupos terroristas. El hombre herido permanece bajo cuidado médico en el puerto, mientras los dos restantes fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías que les dictó medidas de aseguramiento en un centro carcelario. Están ustedes viendo el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Nuestra ubicación es muy sencilla, edificio El Velero, justo frente al parquecito de la Catedral de San Buenaventura, al lado de la compraventa de gasela dorada, oficina 501. También los pueden ver vía internet a través de la página www.soydebuenaventura.com. La página es www.soydebuenaventura.com Para que usted le cuente a toda la gente que está en otra ciudad, en otro país, de que pueden saber todo lo que pasa en este, el bello puerto del mar, a través de esta importante página en internet. www.soydebuenaventura.com Le dan clic donde aparece el nombre, el noticiero de Buenaventura, y rápidamente acceden a la mejor información de esta bella ciudad. El noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Gracias!